Quiero agradecerle a todo el que se ha preocupado por mi salud. Quiero decirle que he estado muy estable. En realidad, en ningún momento he estado en un estado crítico. He sabido manejar las cosas bien, las cosas se hizo con tiempo. Gracias a Dios, todo está marchando bien y ya pronto estaré de regreso en mi casa. Y quiero decirle a la gente, que ustedes saben que yo estoy en puesta batiales, a los piches más duros que han visto en este mundo. Y está el COVID-19, el COVID-19. Lo que es un pichecito de liga menor. Ese pichecito le doy yo por el pie. Ahí está tirándome cingas a los 29 milas por hora afuera. Y yo ando de fab, ando de fab. Esperando que entre para darle su colchazo, como dicen los fanáticos quillosos que yo uso colcho. Pues yo le tengo un colchito preparado al COVID-19. Y se llama Dios. Así que bendiciones, mi gente.